Muy buenas, soy Gaspar y el próximo 9 de diciembre a las 18.45 hora española compartiré una experiencia de vida en el primer congreso internacional y si es cuestión de actitud. El título de la charla es agarraros que vienen curvas, se puede ser feliz después de enterrar a un hijo. Sí, reconozco que el título pone la piel de gallina a cualquier persona, es un título duro, pero os aseguro que mi intención cuando acabe la charla serán dos. Uno, poder aportar luz a aquellas personas que están viviendo auténticos dramas y dos, para aquellos que tenemos los básicos cubiertos que salgamos después de la charla con un chute de pasión por vivir la vida con optimismo que no con ingenuidad, sabiendo cuáles son las cositas verdaderamente importantes que tenemos y que con el día a día vamos olvidando. Cositas que tenemos que volver a saborearlas con intensidad, porque se lo merecen y nos lo merecemos. Queridos, queridas, quedáis invitados. Compis, grande abrazote.